Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana aquí en la cosa como es Voy a pedir la caricatura de Cristian Caricaturas, mírenlo ahí, Fikiting Gracias a Cristian, Cristian Hernández Así esta imagen dice todos somos marinos, ahí están viendo ustedes las caras Él es una persona muy talentosa Cristian Bueno, estuve transmitiendo una oportunidad con él en vivo desde mi canal Porque estuvo aquí, que vino con un libro que resume parte de la historia política de República Dominicana Vista desde las imágenes, desde el humor, desde esa manera de decir la cosa Y a veces hasta adelantarse a los acontecimientos Así que ahí tienen ustedes, están mirando todas las caras, ven, lo distinguen a todos Sí, claro, queda clarito cada uno Así que muchísimas gracias, mucha gente lo ha compartido También lo compartimos en nuestras redes sociales El caso de Marino Zapete, que es un caso muy simbólico en el ejercicio del periodismo Porque esto ha sido fruto, este proceso ha sido fruto Para mí es un proceso absurdo Absurdo en el sentido de que se ha dado una información Que hay un contrato Ese contrato está firmado Se cuestiona ese contrato Y es una función básica del ejercicio periodístico El día que aquí no se pueda cuestionar o criticar Un ejercicio, digamos, que tiene que ver con los fondos públicos Pues ese día estamos perdidos Y entonces no se trata de una declaración de que alguien dijo algo Se trata específicamente de un contrato Y por eso es que es un tema que cualquiera lo puede comprender Lo puede comprender un abogado principiante Lo puede comprender un periodista que tiene muchos años trabajando Y lo puede comprender un periodista que comienza Que no es posible Sobre todo porque es el mensaje que manda El mensaje que manda a los demás El mensaje que se transmite Que cuando usted denuncia cosas que tocan al poder Usted se puede ver en situaciones muy difíciles Incluyendo la judicialización de esos procesos Y hemos visto Ahora se encuentra gente que está preguntando ¿En qué fase se encuentra? Bueno, hay como saben una recusación contra un juez Que conocí el caso que de los seis testigos Solo le dejó uno Que excluyó todas las pruebas Prácticamente Y entonces es una corte que debe decidirlo Cuando eso ocurra le será comentado Pero bueno, buscando información Porque hay varios periódicos Que es como mi costumbre leer Algunas revistas Por ejemplo, si decimos Bueno, México, Proceso O Colombia La revista Semana Por los trabajos que hace Pero si hablamos en el continente europeo Bueno, pues la BBC Que suele traer historias Que tienen que ver con la realidad latinoamericana Y cuando leía la historia De esta joven que les voy a presentar ahora Que es el director de su escuela La violaba Abuso de ella Cuando leí esa historia Algunas de las actitudes que salen ahí Se me parecen mucho Actitudes que he visto aquí En la República Dominicana En algunos procesos Lo vimos en La Vega Con el caso del abuso sexual En perjuicio de un joven Que ha sido ya condenado Justo El director de su colegio Y la fotografía de ese señor Estaba todavía Hasta hace poco No sé si está todavía En ese colegio Que es el colegio Agustino de La Vega Y el colegio Agustiniano Pero también tenemos Un caso en San Cristóbal Un abuso sexual En perjuicio de una niña De tres años de edad Por parte de un religioso De un sacerdote Director de una escuela La escuela Santa Rita Y para mi sorpresa Yo no puedo entender Que yo vea A unas señoras mayores Que pueden ser bisabuelas De esa niña Saliendo a defender eso Deciendo No, eso es imposible ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? No, no Eso no puede ser Pero una niña de tres años No miente No tiene esa capacidad de mentir Y entonces le cuestionan A los padres Porque fueron a un proceso judicial Es más Las viejas que estaban hablando Y las señoras Que estaban hablando ahí Estaban en una posición Mucho más conservadora Y mucho más cuestionadora De la familia Que la que tuvo la iglesia Porque el obispado De Baní Dijo no Este señor Ha cometido unos actos O está acusado De cometer unos actos Está suspendido De sus funciones Y va a los tribunales Y pedimos perdón Pedimos disculpas Pedimos a toda la gente Que nos perdone Porque esto no debió pasar Estos son unos delitos Entonces mucha gente En las comunidades Pueden de alguna manera Fomentar y hacerse De la vista gorda Cuando estas cosas ocurren Yo quisiera compartirle Ese artículo Que ustedes ven ahí Quisiera ponérselo Porque es una joven Porque es una joven Que se ha decidido Hablar ahora Y lo ha decidido Después de un informe De los legionarios De Cristo Que es una congregación Fundada por un mexicano Marcial Maciel Que era él mismo Él en sí mismo Abusó de más de 60 menores De dotes reconocido Reconocido por la congregación Entonces ¿Qué está planteando Básicamente ella? Dice Bueno Es que muchos De estos crímenes Se quieren cubrir En la figura Precisamente De este hombre Pero dice Muchos de los que hoy Tienen puestos de poder Fueron partícipes De eso El sacerdote Y director De mi escuela Me violaba Y me hacía ver Cuando abusaba De otras niñas pequeñas Los legionarios De Cristo Hicieron público Un informe En diciembre pasado En el que reconocen Que entre 1941 Y 2019 Miembros de su congregación Violaron 175 Niños y niñas Según el documento Su fundador El mexicano Marcial Maciel Él solito Abusó De 60 menores De edad Y es un hombre Que fue recibido Por el Papa Y que se andaba Abrazando El Papa Cuando ya incluso La información estaba El Papa Juan Pablo II Según el documento En estos días Como hacen cada 6 años Los legionarios Están reunidos Por 8 semanas En Roma Además de nombrar A sus nuevos líderes Tratan entre otros temas El camino para avanzar En la atención A las víctimas Entonces ¿Qué merecen las víctimas? Esa es la pregunta Dicha vida Dicen ellos Era desconocida Por gran parte De los legionarios Es decir Que supuestamente Ellos no sabían Otro de los acuserdotes Acusados Que sale ahí Su nombre Es Fernando Martínez Que tras ser denunciado Públicamente Por varias de sus víctimas En México Ha admitido Haber cometido Los abusos Viany López Antunes Dice que la violó Desde que tuvo 8 años Hasta los 10 Esa joven Que ya es una joven Y levanta su dedo Acusador En este momento En ese entonces López Antunes Escribió una carta Ella con 9 años Escribió una carta A su maestra En la que le contaba Que el sacerdote Y director De la escuela Le daba a ella Y a sus compañeras Besos cada vez Más cerca de la boca Y que las cargaba Entre las piernas En ese es el testimonio Que ahora ella Que tiene 37 años Es una profesional Es museógrafa Ha narrado En primera persona Dice cuando tenía 8 años Mi familia se mudó De Ciudad de México A Cancún Mis padres Me metieron a una escuela De los Legionarios de Cristo Sin poder imaginar Los terribles abusos Que sufriría A manos del director Y sacerdote Fernando Martínez Fui alumna fundadora Del Instituto Cumbres En Cancún En 1991 La escuela Todavía estaba En construcción Cuando comenzaron Las clases Yo tenía 8 años Y entré En tercero de primaria El director De la escuela Era el sacerdote Fernando Martínez Ahora sabemos Que Martínez Había sido nombrado A pesar de haber sido Acusado De abusos sexuales En otros territorios Es decir Que lo llevaron ahí A pesar de eso Él mismo Había reconocido Una acusación En el año 91 E incluso pidió No ser trasladado A Cancún Porque él No se sentía firme Para aceptar Esa responsabilidad Detrás de las acusaciones Aún así Los legionarios Pusieron el colegio A cargo De un depredador sexual Ella lo que dice Es Básicamente Que esta organización Es una organización Delictiva Donde buena parte De ellos Están vinculados A estos crímenes Y sabían Y no hicieron nada Para proteger A los menores Si vamos Un poquito más Bajando Señor director Caminamos hacia abajo Con ese artículo Siga 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 Vamos a encontrar Siga Pásele rápido Pásele que le voy a avisar Para que veamos la carta Que se ve ahí Miren cuando ella escribió Ahí está ella Con su maestra Una niña A esa edad Escribió una carta Dirigida a su maestra Seguimos Seguimos caminando Para ver el artículo Ahí tienen la cara Del sacerdote Que era el director De la escuela Y que abusaba Y que le ha escrito Una carta A otra abusada Que salió primero a hablar Ahí tienen el fundador Marcial Maciel Que es una congregación Que tiene además Muchísimo dinero Cercana A gente con poder Y con dinero Y que mucha gente Se hizo de la vista gorda Para permitirle los abusos En diciembre pasado Su congregación Miren la carta Reconoció Que había abusado Al menos De 60 niños Y eso es importante Bajamos un poquito Y entonces está La cara De Ana Lucía Salazar Que es una joven Presentadora De radio y televisión En México Y que fue la primera En denunciar los abusos En el Instituto Cumbres de Cancún Dicen como Que le estaban por negar O por bajarle Y ahí fue Que la otra dijo Ah no Pues yo salgo Incluso ella dice Hay una cosa Que ella dice Que todo el mundo El año pasado En mayo Fue otra vez Ana Lucía Que ahora es presentadora De radio y televisión Fue la que primero Empezó a denunciar A Fernando Martínez Pero ahora públicamente Salió en muchos medios De comunicación Hablando de lo terrible De esos abusos Entonces Dice ella Me pareció que era muy valiente Pero yo todavía No podía hacer eso A raíz de su denuncia En noviembre Del año pasado Martínez le envió Una carta A Ana Lucía Pidiéndole perdón El cura Que todavía vive Está en Roma Retirado Y ella dice Que es lo que ella dice No basta con que le quiten La sotana No basta con eso Tienen que enfrentarse A juicio civil Incluso dice Que el efecto De la violación Para un niño O una niña No termina No termina nunca Por lo tanto El abuso Como delito No debería prescribir Y están pidiendo Que la legislación Mexicana No prescriba El delito Por abuso sexual Agresión sexual En perjuicio de menores Dice Oiga lo que dice El sujeto El señor Dice Yo estoy horrorizado Y quiero con este breve mensaje Apelar a tu generoso corazón Y pedirte de rodillas perdón Nadie más que Dios Y tú puedes darme la paz Eso le dice al cura Que vive ahora Y que tiene Que ya es muy mayor Sé que mi proceder De aquel entonces No estuvo a la altura De mi condición de sacerdote Que debe acercar a las almas A él confiadas a Dios Y máxime tratándose Como educador De una persona Con nuevas responsabilidades Con las personas A él confiadas No tengo justificante Y lo deploro Ahí también entonces Habla de las penas Que le han sido impuestas Dice que no puede vestir sotana Que tiene que mantener Una vida en oración Dice Me parece Que esos castigos Dice Antunes Son de risa Para alguien que ha abusado Sistemática y repetidamente De niños Un depredador sexual Un pedófilo Confeso Y bueno También dice Que reconoce Que hay muchas jóvenes Muchachas jóvenes Que fueron abusadas En esa misma escuela Y que no han salido A expresarlo Dice Cada uno tiene su tiempo No todo el mundo Lo dice Al mismo tiempo Dice Yo les comprendo Si lo hacen más tarde Les comprendo Si no lo hacen nunca También lo comprendo Porque ahora fue Que se sintió Lo suficientemente fuerte Como para hacer la denuncia Pero ahí si sale La actitud de maestras Había una maestra Que colaboró Una maestra mexicana Que cuando El cura abusaba De las niñas Ella llevaba A las niñas A ese espacio cerrado Y se hacía De la vista gorda Sabiendo lo que Estaba pasando Está el caso De personas Que no le creyeron Que cuestionaron Primero a las niñas Y en el caso De esa congregación Los legionarios de Cristo Hasta periodistas Y hasta obispos En México Salieron en su defensa Fue después De muchas investigaciones De muchos testimonios De que se anunciara Una investigación Directamente Desde el Vaticano La presencia Del Papa Francisco Las nuevas normas Internas De la Iglesia Católica La cero tolerancia Declarada Por este pontificado Fue lo que hizo De alguna manera Todo eso Se fue entretejiendo Para hacer posible Que ellos hayan admitido Los abusos En más de 100 casos Incluyendo 60 Que lo ha cometido Su fundador Y entonces Este artículo Que es de ahora Es de ayer Está publicado En la página De la BBC Ustedes lo pueden ver Hay un twitter Que fue el último Que mandé Que es de la joven Salazar Que es presentadora De televisión Que se refiere Esta semana Le mandó Cuando recibió Una carta Ella se refiere A una carta Que recibe De los legionarios Esta semana Ana Salazar Y ella dice En lugar de que Los legionarios Me hubiesen mandado Una carta En donde El pontífice El papa Prefiere El bien de la iglesia En lugar del bien De las víctimas De violencia Sexual clerical Me hubiesen mandado Una cuerda Para colgarme En mi casa Muy duras Sus palabras Este tweet Tiene 125 Veces Retuiteado Y tiene Cientos y cientos De comentarios De gente A esta carta Que le han mandado Desde Roma El 13 de enero Miren ustedes Lo que dice Estimada Ana Lucía Les saludo Desde Roma El padre Edmundo Robles Que se encuentra En ejercicios espirituales Me ha pedido Comunicarle personalmente Lo siguiente Esta mañana Fernando Martínez Suárez Fue notificado De que el santo padre Ha aceptado Su petición De salida Del estado clerical Por el bien De la iglesia Es decir Que es el Que abandona Los hábitos El hizo esta solicitud Para buscar aliviar De algún modo El sufrimiento Causado a usted Y a las demás víctimas La congregación Para la doctrina De la fe La sometió Al santo padre Después De un atento Estudio De esto El santo padre Ha decidido Que Fernando Martínez Sigue perteneciendo A nuestra congregación Así Aseguraremos Que lleve una vida Que corresponda Con su condición De religioso Apartado Del estado clerical Sin ministerio Sacerdotal alguno Pero sigue siendo Parte de la congregación Vamos a informar De estas disposiciones A las demás víctimas Que ya están En contacto Con nosotros Y los eclesiásticos Mexicanos Que han tratado El caso A lo largo De los últimos meses También lo daremos A conocer A los miembros De la congregación Y lo publicaremos En nuestra página De internet De parte De nuestro director general Le confirmo Nuestra determinación De seguir Recorriendo el camino De reparación Y sanación Atentamente Ahí está El secretario general De los legionarios De Cristo Es por eso Que ella le dice En vez de esta carta ¿Por qué no me mandaron Una soga? Esa fue su respuesta Que está publicada En las redes sociales Sigue siendo De algún modo Insuficiente Las respuestas En algunos casos Y me parece Que este caso En particular Lo es Yo trato este tema Aquí No es conocido El caso Probablemente De los legionarios Aquí en República Dominicana Pero lo trato Por varios factores Aquí en el país Hay ya unas normas Más claras La misma iglesia católica Tiene definidos Ciertos protocolos Hay protocolos Que lo tienen Algunas congregaciones Yo conozco Al menos Dos instructivos De congregaciones religiosas Que cuando se presentan Este tipo de denuncias Cómo deben actuar De congregaciones religiosas Masculinas Y también La iglesia católica En pleno Incluso Tiene un documento Que creo que ya estaba En fase final Que son las reglamentaciones Internas De lo que deben hacer Conocí un caso Aquí en República Dominicana De una persona Que fue afectada Una señora Que tenía una denuncia Por sospechar Que su hijo Había sido abusado Escribió en ese momento Al obispo Que le tocaba Que era Digamos El pastor De la iglesia En la que Ella se congregaba Sin embargo Nunca recibió respuesta Ese es el tipo De silencio Que nadie debe recibir Nadie debería recibir El silencio Como respuesta Cuando se trata De víctimas Que son menores de edad Niñas y niños También lo trato Porque Así como ustedes vieron El caso De ese sacerdote Mexicano Que dirigía un colegio Que abusó De muchas niñas Que le dañó la vida Porque ese es un daño Que se queda para siempre Habían dentro De esa escuela Personal administrativo Profesoras Profesores Que no Que se Se plegaron a eso Que entendían Que era más importante Su salario En ese momento Que era más importante Su seguridad O que ese hombre Era casi un santo Y no le creyeron A los niños y niñas Y que incluso Le forzaban a tener Acercamientos Que ellos no querían tener Esos menores Y esas menores Y el tercer mensaje Por el que comparto Eso es por los padres Y madres Para que escuchen A sus hijos Para que escuchen A sus hijas Para que estén pendientes Yo creo que aquí Ya no hay nadie No hay nadie Que entregar Sus hijos O sus hijas A un albergue Sea religioso Sea de la naturaleza Que sea Puede ser necesariamente Un lugar seguro Si usted no verifica Lo que pase Aquí en República Dominicana Hay hogares Que nunca han sido Verificados Por una autoridad Había mucha precariedad Y todavía lo sigue siendo El manejo De los temas De menores Que están en situación Digamos Entregados A organizaciones Que lo tienen En un lugar cerrado Y recuerdo Lo que pasó Con el caso Del albergue De San Rafael de Yuma Que lo traté Donde se dieron casos De abusos sexuales Ahí se dieron Unas primeras denuncias Sin embargo Nadie verificó Nunca Que era lo que ocurría Ustedes recuerdan Ese caso de Igüey Lo trabajé Para el periódico El Caribe Recuerdo La historia De 13 niños y niñas Que fueron abusados Incluyendo una niña Que la primera evidencia De abuso sexual Lo tuvo cuando tenía Tres años Y tres años después Cuando ya tenía seis Las evidencias De abuso sexual Al ser examinada Por los médicos Eran contundentes O sea que fue a peor Que fue a más Entonces La gente que participa Las comunidades Los padres Las madres La gente que tampoco Tiene compromiso Dentro de la iglesia Con este tipo De práctica Religiosos Religiosos Sacerdotes Gente decente Que las hay Donde quiera No pueden hacerse Los locos Y guardar silencio Cuando este tipo De cosas Están ocurriendo Lean y busquen Información Sobre los legionarios Que para mí Es como de los símbolos Más nefastos Y más vergonzantes Que hay Esto ocurrió Básicamente en México Pero el tratamiento Que dio la iglesia No estuvo a la altura Y esta carta De alguna manera Ciertamente Como recoge hoy La BBC En ese artículo Y pronuncia Esta joven periodista Comunicadora Ese artículo No está Esa carta No está A la altura De las circunstancias Actuales Es decir El castigo es Que ya no se le bremiza Pero él va a seguir Siendo parte De una congregación Los Digamos que El ordenamiento jurídico De nuestros países Tienen que fortalecerse También Para que Este tipo de delitos No prescriba Y volverle a repetir Esto no es Porque dicen Ah que si es Que pecó contra Dios Y con un ave María Unas cosas son Los pecados Que si Que el que está en la iglesia Y dice Bueno yo pequé Voy Me confieso Le ponen una penitencia Y otras cosas Son los delitos El delito Es delito Se juzga Ante un juez Que condena Y hay una ley Que dice Cuáles son Las penalidades Civiles Las penalidades Carácter penal También Si va a ir a la cárcel Si tiene que pagar Con cárcel Si tiene que Resarcir Todo eso Lo determina Las leyes Que tenemos Entre nosotros Para ser una sociedad Civilizada Comencé a seguir A esa joven Así que busquen Su historia Que en México Ha dado mucho que hablar Y varios Periodistas Y medios Están hablando Cada vez más De estos temas Y estos temas Son importantes Sobre todo Que constituyen Un aviso Para la posición Que tienen maestros Administradores Gente que se ve En ese circuito Yo me pregunto Por ejemplo En La Vega Que ha hablado Con gente Que sabía más Que lo que dice O que lo que puede admitir Con respecto A lo que ocurría En su colegio Entonces Eso no puede ser Y hay que incrementar Un poco más La conciencia Y la responsabilidad Que se trata De proteger A los más pequeños A los más vulnerables A los niños Y a las niñas Que eso no puede pasar Me voy a la pausa Y regreso de una vez ¡Suscríbete al canal!